Desde Bella Portsch moviendo la jeta, hasta Charly D'Amelio tomando juguito y bailando como una TikToker con espasmos. Llega nuestra querida amigaza, Lisa Anogina, la rusa que ves aquí. ¡Ahí baja! ¡Esperen, esperen! ¿Qué? ¡Ahí baja! ¡FBI, open up! Reconocida por ser la chica que se la pasa tragando a toda hora, mientras hace caras con una canción en ruso de Masha y el Oso. Y ya, eso es todo. Bye. Bueno, y eso fue todo por... Nah, mentiras. ¿Qué pensaron? ¿Que se iba a acabar tan pronto? Pues no, perros. Además de tragar comida a toda hora mientras hace caras con la música de fondo, tiene una cuenta de TikTok con más de 12 millones de seguidores. Un canal de YouTube con más de un millón. Y una cuenta de Instagram con más de 2 millones. Bueno, también tiene otro Instagram, pero me da pereza nombrarlo, ya que esa era como a su anterior cuenta y ya me vale madres. Pero tiene todos esos seguidores debido a que la china marica se pone a hacer cosas bastante llamativas para todo su público joven. Tales como tragar mandarina, comer dulce, comer más dulce, tortillas, la sopa de tu abuela muerta, tostadas con caviar, con caviar. Ah, y también es llamativa para su público joven porque dijo hola en español. Hola. Ché. ¡Dios mío! Una rusa dijo hola en español. ¡Voy a morir! ¡Fírmame una boobie! ¡Woo! Mi nombre es Johan. Pero me pueden llamar Spik. Y esta niña se llama Lisa Anokh. 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 Pinches nombres rusos. Anokhina. Nació en Rusia. Y tiene 13 años. ¿Qué? Sí. Tiene 13 años. La edad en que tú te ibas al ciber a ver las transformaciones del cocoon. Ella no se andaba con mamadas y ahora es famosa. Bueno, tiktoker. Tampoco es que seamos tan diferentes. Esta rusa se hizo famosa porque al parecer, y según mis investigaciones, apareció en un programa de talentos para la televisión rusa. Y si me he equivocado, pues ya hijueputas, ya lo dije y no lo pienso cambiar. No entiendo ruso. Luego de estar en ese programa, abrió su canal de YouTube, donde empezó a ser más reconocida. Alcanzando a tener muchos suscriptores que sí le daban like a sus videos. No como ustedes que no le dan like. Denle like a este video para que el pinche Spik no se demore una semana en subir un video. A ver, obligueme. Sin embargo, ella descubrió una grandiosa aplicación llamada Tiktok. ¡No, Dios mío! Donde comenzaría a subir contenido con un montón de pelucas de diferentes colores, identificándose al final solo con una peluca, la de color azul. La cual la llevó a ser mucho más reconocida por comer de todo, mientras hacía caras al estilo de Bella Porridge. Y bailes al estilo de la Charly D'Amelio esa. Dando como resultado a la nueva sensación de Tiktok. Que con tan solo 13 años, ya parece que tuviera 3 hijos y un divorcio. Pasas otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero recuerden que eso es porque usa demasiado maquillaje. Hasta yo me vería bien regio. Hola, guapo. Ahora bien, el único problema que le veo a esta niña es que puede tener repercusiones debido a su corta edad. A ver, yo no soy un pinche psicólogo. Pero siento que cuando se vuelven famosos a tan corta edad, los afecta en su personalidad a medida que van creciendo. Ya que una cosa es mostrarse súper amigable en redes sociales. ¡Hola! ¡Fírmame una boobie! Y otra cosa es la vida real. Quizás en la vida real es una niña súper engreída que enterró a sus padres en el patio porque no le dieron pan con queso. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Bueno, eso no lo sabemos. Allá cada quien con sus cosas. Mientras no me peguen un puño en toda la jeta, pues el resto me vale madres. Y al final de cuentas, tú decides si la quieres ver tragar dulces o cepillarse los dientes. Yo allá no me meto. Si se les da la gana de verla, pues véanla. Yo solo quería contar más o menos la historia de esta vieja. Pero lo que sí sabemos es que me veo revivo con maquillaje. ¡Hola, guapo! ¡Woo! Y hoy es un día muy importante porque después de tanto tiempo, al fin tenemos nuestro primer miembro pan con queso. ¡Démosle la bienvenida al queridísimo GrailyCrowDat78! ¡Gracias, amiguito, por subir de nivel! ¡Ahora tienes la valiosa oportunidad de decir lo que quieras en este video! ¡Hola a todos los otakus del canal! ¡Espero que se bañen y tengan una muy bonita tarde! Ah, ¿vale? ¡Gracias por tu valioso mensaje! Y este es uno de los privilegios que tienen las personas que se unen al nivel de pan con queso. Si ustedes también quieren hablar en un video, tan solo se tienen que unir, ¡y listo! Y quiero aprovechar este momento para agradecer a personas muy valiosas, como otro seguidor que ha apoyado este canal. Se llama Luis Miguel. No es como el cantante, no tiene tanto dinero, pero sí ha ayudado bastante. Y por supuesto, gracias a todos los miembros del canal que están apareciendo en este momento. Sin su ayuda, este canal ya se hubiera ido a la quiebra. ¡Así que ya saben! ¡Denme su dinero! ¡Bye! Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita, para que mi familia esté orgullosa. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!